bienvenidos sean todos una vez más a este su canal es a los amigos del vídeo yo les traigo los datos de animalitos para el autoactivo y la granjita no olvides darle me gusta el vídeo compártelo en sus redes sociales y suscríbete al canal activa las notificaciones para que youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo de datos recuerde que este va a ser el canal para los datos de animalitos y llegué yo al canal para las parodias y los vídeos así que suscríbanse a los dos activen las notificaciones y les estará llegando y vamos con los datos del día 10 de abril atentos con los enlaces que están en la descripción del vídeo y recuerda a mi gente es muy importante es muy importante que compartan el vídeo para que la audiencia retornen a este canal perdido por aquí debido a las fallas vamos con los datos muchas suertes para todos y comencemos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Para que llegue más audiencia. Y bueno, no te pierdas el regalito abierto que lo estaré indicando en breve. Tienes que estar saliendo señores, pendientes con este animalito para jugarle mucho dinero. Vean la hora precisa porque nos vamos a pintar a esa hora con este animalito. Que será el número 12 caballo. El número 12 caballo para jugar con fuerza. Se les quiere mucho. Y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!